Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Yo soy Andrés Pedrosa, soy intérprete de la lengua de señas mexicana. Esta es una pequeña entrevista por motivo del Día Internacional de la Discapacidad, el 3 de diciembre. El día de hoy tenemos como invitado al presidente de la comunidad sorda, al presidente de la asociación sorda, y vamos a tener una pequeña entrevista. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.